Cien días de oración Día 59 Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Mateo 5.4 Hoy domingo, 24 de mayo del 2020, oremos por una comprensión más clara de lo que realmente sucedió en la cruz. Dios, pidamos a Dios que nos ayude a odiar el pecado y amar la justicia. Oremos por un proyecto especial en Malawi, África, y por el apoyo financiero que requieren para implementar un sanatorio y trabajo médico-misionero en esa región. Que el Señor dirija todos esos planes. Oremos por los miembros de una iglesia en St. Croix, en las Islas Vírgenes de los Estados Unidos. El edificio de su iglesia se quemó por completo. Que reciban sabiduría para saber cómo avanzar, y que esta pérdida se convierta en una victoria para Jesús. Roquemos a Dios de forma especial para que la gente no se confunda y no se desvíe del camino de Dios con teorías conspiratorias y que fije sus ojos en Jesús, en su verdad. ¡Gracias! ¡Gracias! Amén.